Música Según la enciclopedia, esos libros grandes, gordos, con muchos tomos que habían antes y que eran imprescindibles en cada casa que se quisiera creer culta, que ahora ya no existen porque la internet lo copa todo y es mucho más fácil por Google. Pero la enciclopedia, repito, decía que la memoria se puede definir como la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla voluntariamente. Es decir, esta capacidad es la que nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones entre conceptos y todo tipo de estímulos que ocurrieron en el pasado. Eso es lo que estamos haciendo aquí, recogiendo este testimonio de hechos, sensaciones y lugares que ya no existen a lo mejor, o personas que ya no están, pero que están guardadas en los archivos del canal de televisión de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Alberto Pérez se llamaba un maestro, profesor de arte y artista, que era como el mentor de un grupo de artistas de todo tipo de artes, que allá por los años 70, en plena dictadura, nos reuníamos para hacer planteamientos sobre el arte. A mí me fascinaba este, me fascinaba el Alberto Pérez, que era un tipo genial, brillante. Dentro de este grupo estaban la de Amela El Tit, don Raúl Zurita, la Loti Rosenfeld, que posteriormente formarían el CADA, que se llamaba el Colectivo de Acciones de Arte, que realizaron brillantes acciones de arte por todas partes de la ciudad y del país, algunas de ellas muy famosas y muy escandalizantes para la pacata sociedad militar de la época. En el programa Demoliendo el Muro, conducido por Milan Ivelich y Gaspar Galaz, en UCB Televisión, tenemos la oportunidad de encontrarnos de nuevo con los representantes del CADA. En estos últimos años ha surgido un grupo denominado Colectivos Acciones de Arte, CADA, cuya actividad la realizan preferentemente en el espacio urbano a partir de una idea o proyecto preestablecido. Diamela El Tit, una de sus integrantes, nos explica los objetivos del grupo. Un trabajo que nosotros consideramos que representa lo que el grupo ha tenido en cuenta, los conceptos que el grupo ha integrado, es el trabajo con los aviones, en la medida en que tanto texto como una forma de organización aérea intervienen y modifican un tiempo concreto ciudadano. Ese trabajo que consistió en la alineación de seis aviones que tiraron un manifiesto de arte, contemplaba fundamentalmente la inclusión del ciudadano como sujeto de arte, es decir, el ciudadano como ente creativo, activo y susceptible de ejercer su creatividad en su espacio cotidiano de vida. Cuando digo que el ciudadano es un sujeto de arte, me refiero a que efectivamente hay una especie de intercambio, es decir, tanto el artista es un ciudadano como el ciudadano es un artista. Ahora, esto nosotros lo hemos nominado, una nominación personal, lo hemos nominado a acciones de arte, en la medida en que hay dos instancias, por una parte el trabajo en sí y por otra parte el registro de estas acciones que son el medio mediante el cual estas acciones pueden ser conocidas a un público mayor. Ahora, lo que también nos interesa de sobremanera es ampliar el concepto de público, puesto que ya no es la galería, sino que nosotros consideramos que efectivamente todo Santiago, todo Chile, es susceptible de ser una gran galería de arte. Y en definitiva, ¿no es cierto?, cuando hablamos de eso, decimos que es un país entero el que puede llegar a ser la gran acción de arte, el gran espacio a modificar. La poesía es un hecho que involucra a la totalidad de la persona, o sea, no es solamente algo que se registra a través de las palabras, sino que implica también un modo de comportamiento y un modo de relacionarse con la realidad. Entonces, yo empleo distintos medios, distintos soportes, que van desde el uso del propio cuerpo hasta las escrituras en el cielo, que fue lo que hice en realidad en junio del año pasado en la ciudad de Nueva York, donde escribí un poema que se llama La Vida Nueva, en que se escribieron 15 frases contra el cielo de Nueva York, que fueron escritas en idioma español, claro, por ser mi lengua materna, pero sobre todo como un homenaje a los grupos minoritarios de todas partes del mundo, representados en ese caso por la población hispanoparlante de los Estados Unidos. Ahora, cuando diseñé ese proyecto, pensé que el cielo era precisamente aquel lugar hacia el cual todas las comunidades, desde los tiempos más remotos, habían dirigido sus miradas porque creían que allí estaban las señas de su destino. Entonces, que la más grande aspiración a la que se podría acceder era tener ese mismo cielo como página donde cualquiera pudiese escribir. Cuando pensé en esto, también recordé una frase que creo que es de San Juan, que decía, vuestros nombres están grabados en el cielo. Ahora, yo pienso a cada tipo, cada persona de este continente, cada sudamericano, como un artista y como una especie de Miguel Ángel. La característica fundamental del grupo CADA es su actitud francamente distante respecto a los circuitos habituales de creación y difusión artísticos. Asumen una posición crítica frente a los mecanismos tradicionales de producción de arte y buscan nuevas modalidades para relacionarse con el grueso público que no tienen ningún contacto con la actividad artística. Entre los miembros del CADA es necesario destacar a Lottie Rosenfeld, fallecida hace muy poco tiempo, con grandes acciones de arte, pero al mismo tiempo Lottie era una gran artista, gran artista. En esta acción de arte de cruces sobre el pavimento, la acción de Lottie fue grabada por Ignacio Agüero, el notable director de documentales de nuestro país, que a su vez codirigió conmigo la campaña contra Pinochet en el plebiscito del año 1988. O sea, todos estábamos bastante mezclados en ese tiempo. Veamos una parte nueva de la entrevista de la gente del CADA. Mi trabajo consiste en la intervención reiterada a un signo de tránsito. Concretamente son las líneas blancas que dividen las pistas de circulación en la calle, en el pavimento. Yo construyo cruces a partir de la línea blanca que está dada en el pavimento. Mi intención es, en todo lugar, producirle al público, al automovilista, al peatón, un llamado a atención sobre esas líneas. Primero que las vean, y después que puedan cuestionarlas. Es un acto de desacato, de desobediencia a un código, en este caso el código del tránsito. Pero que yo entiendo que se puede extender a todos los códigos de comunicación. Me valgo de la señal de tránsito porque aparentemente es la más inocente. Yo pienso que todos estos signos tienen un poder oculto que la gente obedece sin cuestionarlo. Y es justamente ahí donde me interesa trabajar. Ahora, estas cruces que yo marco en distintos lugares, en algunas oportunidades me sirve su registro, en cine o video, para producir unas nuevas intervenciones en otros lugares públicos. Por ejemplo, la bolsa de comercio de Santiago, Chile. O, por ejemplo, para señalar algún lugar significativo, como es el trabajo que hice frente a la Casa Blanca en Washington. Pero más que todo me interesa continuar produciendo estas intervenciones en distintos lugares, en Chile y me interesaría también seguir en América. El programa de Moliendo el Muro terminó siendo una ventana a toda la creación nueva de la época. Y entre ellos hay que destacar a Carlos Lepe. Carlos Lepe fue un extraordinario artista, muy premiado en sus años universitarios, que falleció en el año 2015. Pero, antes de eso, sus instalaciones en el Museo de Bellas Artes, en la Calería Carmen Woh, marcaron historia. Y él tenía una obsesión con el tema de Carlos Gardel, el tango y el Día que me quiere. Carlos Lepe, canción que en medio de sus obras cantaba su propia madre. Carlos Lepe se autorrepresenta. Él es el protagonista de su propia obra. Su actitud crítica y enjuiciadora del objeto artístico lo lleva a abolir toda realidad material de la obra. Esta queda reemplazada por el propio artista, quien se pone en escena, se autorrepresenta para revelar su propia situación de vida. Su cuerpo, alterado por el yeso que lo recubre, por el maquillaje que modifica su rostro y por los ganchos que distorsionan sus facciones, asume una dolorosa carga expresiva. Esta acción que se inserta en lo que se denomina arte corporal, fue presentada en video en Galería Sur de la capital en 1980. Al utilizar su cuerpo como soporte expresivo de su propia problemática existencial, revelador del drama interno. El cuerpo así intervenido se transforma en fuente originaria de recursos expresivos, como lo fue, en el pasado remoto, en las sociedades tribales, instrumento natural de comunicación humana. Carlos Lepe explicó así sus inquietudes artísticas. Yo creo que cualquier orientación, cuando uno habla de orientarse, digamos, o ha seguido o ha ido por ese camino, corresponde a una serie de, digamos, un trabajo con el pensamiento, digamos, con el trabajo de arte, con el concepto de arte, con el concepto de historia, con el concepto de comportamiento del artista dentro de un contexto sociopolítico determinado, y que va finalmente definiendo una conciencia acerca de lo que es la producción, lo que es el trabajo de arte. Yo creo que la orientación no es una cosa que uno defina a priori, sino que es una cosa que finalmente se estructura a nivel de las ideologías también, creo. Creo, finalmente, que cualquier empresa que uno emprenda, digamos, para reflexionar acerca del objeto de arte y acerca de la producción de arte contemporánea, es siempre dificultoso y difícil, ¿no? Ahora, la complejidad del camino que uno ha llevado, digamos, yo creo que está solo a nivel de la complejidad y la especificidad de los lenguajes, no creo que sea, digamos, otra de las razones, ¿no? En este video, titulado El día que me quieras, Carlos Lepe realiza una acción directa presentándose frente al público acompañado de una serie de objetos y de una grabación video que es la que ahora estamos viendo. Al mismo tiempo, se escucha la conocida letra del tango El día que me quieras en la voz de su propia madre. El video está centrado en una dramática relación madre-hijo. En este tipo de acción corporal es importante destacar la relevancia que tienen los medios de reproducción mecánicos de la imagen, la fotografía, el cine y el video. Gracias a estos, se produce la abolición del objeto en su materialidad física y se acentúa el carácter transitorio y efímero de la percepción y de los actos de comportamiento. En esos tiempos, la televisión universitaria tenía plena conciencia de que tenía que introducir temas y contenidos distintos y valiosos. Un ejemplo es el folclor religioso del norte. Una nueva vida sonríe a la infortunada joven. Sonríe, muchacha. Tu vida apenas comienza. Y así vuelve Sam a su misión que le lleva por todo el mundo en busca del asesino de su padre. Como siempre, a un futuro desconocido. Buena suerte, Sam. Sam, el rey del yudo. Buena suerte, Sam. Sam, el rey del yudo. Aquí concluye por el día de hoy la programación destinada a ustedes. A la hora en que todos los pequeños se van a dormir. Es hora de felices sueños. Muy buenas noches. Programación nocturna en UCB Televisión. Solo para mayores de 18 años. Hoy jueves, señorita Andrea irá a las 22 horas. Y después, UCB Deportes. Un completo panorama del deporte nacional e internacional. A continuación, en nuestra franja cultural, Folclor Religioso del Norte. Este programa hoy finaliza su ciclo. Para dar pie a la próxima semana, comenzaremos con el programa Concierto. Chiu Chiu, pueblo precordillerano de la provincia de Loa, ubicado a 33 kilómetros al noreste de la ciudad de Calama y a 2.520 metros sobre el nivel del mar. Su nombre significa abundancia de agua, pues en este lugar confluyen dos ríos, el Loa y el Salado. Chiu Chiu existía mucho antes que los conquistadores fueran construyendo a su paso por el Nuevo Mundo templos religiosos para divulgar la fe cristiana entre los aborígenes. Se cuenta que esta iglesia habría sido construida por don Pedro de Valdivia y sería una de las más antiguas existentes en Chile. Primitivamente, la torre estaba separada de la nave central y al ser destruida, se reconstruyó de la forma como se encuentra hoy, unida al cuerpo central de la iglesia, que se encuentra bajo la tutela de San Francisco de Asís, que es celebrado el día 4 de octubre. Fuerte ha sido la labor de los misioneros en este pueblo, que antiguamente se llamó Guayna Atacama, Atacama Joven. En esta región habitaba el pueblo atacameño o Likannantay, que rendía culto al agua y realizaba ceremonias en el Likankabur, majestuoso volcán que domina todo el valle y que presenta en su cima el altar más alto del mundo. Hoy, Chiu Chiu es un apacible lugar con una larga calle principal y unas pocas transversales. Muchos de sus 200 habitantes se dicen descendientes de aquellos primeros españoles que llegaron a estas regiones. Ya están por culminar las ceremonias de esta Semana Santa, celebración que termina en la mañana del domingo, cuando una vez finalizada la misa y luego de una corta procesión con la Virgen vestida de blanco, aparece Judas. El pueblo se ubica en los diferentes lugares. La mayoría lo hace en la calle a un costado de la iglesia. Allí se han instalado algunos comerciantes que aprovechan la ocasión de vender refrescos y los niños son principalmente sus clientes. Este Judas es el único personaje que nace y muere en cada Semana Santa. Ha sido construido por una comisión especialmente encargada. Algunos dicen que Judas fue un instrumento de Dios Padre, que sin él la pasión no habría sido. De cualquier modo, Judas es el símbolo de la traición, de la no verdad. Él vendió a su amigo, a ese amigo que le había indicado un camino diferente, con otras ideas más puras y sencillas, sin odios ni violencias. A lo mejor es por esto que en todas partes del mundo es Judas, un personaje que ha tomado carta de ciudadanía, adaptándose a los lugares en donde se celebra la Semana Santa. Es de todos los personajes el que adquiere más vida. Asustará a los niños, se acercará a las mujeres como un hombre enamorado. Es un personaje pícaro, muy chileno, ladino, enamorado y cuequero. La tradición nos dice que deberá bailar tres pies de cueca mientras la muchedumbre hace palmas y lo vitorea. Con el pañuelo amarrado a su mano derecha, se contorsiona, va y viene en el asedio a su pareja. La multitud vitorea y no nos extrañaría verlo de pronto en un aro en el que brinde al seco con un vaso de buen vino. Es que este Judas es vívido, parece un hombre cualquiera, bonachón y simpático, diferente de aquel Judas que nos cuenta la historia. Pero su vida es efímera, terminará colgado mientras las llamas lo consumen. Antiguamente, su muerte era más rápida. Los explosivos lo hacían mil pedazos. Hoy, se consume lentamente. Mientras tanto, la gente anima cantando el Chiu-Chiu. Micanor Molinare no imaginó nunca que esta popular canción llegaría a transformarse en el himno de un pueblo alegre, amistoso, cordial que ya está pensando en cómo organizar la próxima Semana Santa. De tal modo que si este año todo salió bien, el próximo sea mejor. Habrá que esperar un año más para que nuevamente comiencen los cargadores, los angelitos, los santos varones y todo el pueblo en general en la celebración de una nueva, alegre y solemne Semana Santa en este pueblo tan cercano, a la vez tan lejano como es Chiu-Chiu. ¿Se fijaron ustedes en ese pequeño clip que aparece antes del programa del archivo? Ese era un programita muy cortito que los canales universitarios ponían cuando terminaba la programación para todo público y comenzaba la televisión para mayores. De ese modo se invitaba a los niños a irse a la cama y para dormirse temprano y estar dispuestos a levantarse temprano también para ir a la escuela. y en el principio de los 80 me tocó inventar y producir un microprograma de esto que se llamaba La Hora del Sereno. Trabajé con Vivian Barri una animadora famosa Vivian en toda producción chilena con Ricardo Larraín el director que falleció hace algunos años atrás y con la música de Jaime Aguirre que era director de Televisión Nacional y con las figuras de Marta Carrasco hija del gran gran escritor Adolfo Cuff produjimos este corto para la televisión chilena de la época en los años 80 y a ningún canal le interesó ningún canal chileno pero en el extranjero tuvo mucho éxito este cortito que invitaba a los niños a ir a la cama. Muchos años después recuperada la democracia me tocó en Televisión Nacional programar el Tata Colores descendiente de esa antigua producción realizada por la misma Vivian Barri En tu libro hay países para descubrir en el cielo hay colores para conocer y una mágica estrella que nos hace dormir Adiós abuelito mañana volverás y a todos los niños durmiendo estar El canal de la Universidad Católica de Valparaíso fue pionero en mostrar temas en torno al video y es un arte que en ese tiempo era nuevo y que hoy día todos pueden aplicarlo con el celular si es lo más fácil que hay todos creen ser cineastas con un celular en la mano pero Carlos Flores del Pino un destacado cineasta conducía un programa llamado En torno al video allí se presentaron a los creadores de la época y algunos de ellos terminaron siendo destacados en otras áreas El protagonista de este recuerdo es Joaquín Eguizaguirre director de cine y de televisión que en ese tiempo hacía muchos videos pero en la interpretación que hacen de Avalparaíso de Gitano Rodríguez con el conjunto Santiago del Nuevo Extremo al cual él pertenecía en ese tiempo aparece otro integrante del grupo Nicolás Eguizaguirre quien muchos años después sería ministro de Hacienda el presidente Ricardo Lagos Yo no he sabido nunca de su historia un día nace allí sencillamente el viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza no hay nièmeima Yo les quiero contar lo que os he dado Para que lo vayamos conociendo El habitante encadenó las calles La lluvia destiñó las escaleras Y un manto de tristezas fue cubriendo Los cerros con sus calles y sus niños La canción Valparaíso, el autor Osvaldo Rodríguez, el año 1978 El arreglador e intérprete, cantante de este conjunto, Joaquín Aizaguirre que está con nosotros ahora, no como cantante sino como director de una serie de videos y películas que veremos ¿Esto fue tu primera actividad artística, Joaco? ¿O empezaste ya hacía cine, quiero decir, en esta época? Sí, estaba comenzando ¿Y qué estabas haciendo en ese momento cuando cantabas, digamos? Estaba en la escuela, en la Escuela de Artes de la Comunicación de la Universidad Católica Estaba terminando Terminando Y este conjunto fue grabado en este mismo estudio hace seis años Efectivamente Y curiosamente recién antes de partir a grabar El camarógrafo que está por acá en una de las cámaras Nos decía, se recordaba que fue el mismo quien grabó esta imagen De Joaquín Aizaguirre como cantante Y ahora director de cine Cuando terminaste en la EAC En la Escuela de Artes de la Comunicación de la Universidad Católica ¿Qué fue lo primero que hiciste ahí? ¿Algo...? Bueno, aquí trajimos, justamente tú me mostraste Y yo me encontré por sorpresa aquí en el canal Con un trabajo que yo había hecho en ese mismo tiempo En la escuela ¿Esto estamos hablando de qué año? El año 78 Este ha sido una tarde de muchos encuentros Porque cuando llegó Joaquín Nos dijo Carlos Rodoy, el director de este programa Que le preguntó si era el autor De una obra que se llama Video Arte Que fue un trabajo de finalización Claro, de finales de semestre De la Escuela de Artes de la Comunicación Se llama Video Arte Conjunto Sí, fue una mezcla Que lo hicimos yo Trabajaba en aquel tiempo Además en la Vicerrectoría de Comunicaciones En el TEA De la Universidad Católica Y hubo una posibilidad de hacer un convenio Con el chileno norteamericano Y ahí hiciste la mosca Y ahí, claro Hice dos cuestiones La mosca y la danza Entonces la mosca y la danza 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 ¡Gracias! Y hasta aquí llegamos con nuestros recuerdos de hoy en Memorias de Televisión. No se olvide de sintonizarnos también en UCVTV.cl, que es otra fórmula. Ya no es televisión abierta, no es televisión digital, sino que es una televisión que llega a usted a través de Internet. Veámonos en la próxima ocasión.